Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pacheco TV. En este video les voy a mostrar el recorrido que hicimos desde Ciudad Satélite en el Estado de México hasta Tulancingo, Hidalgo, para deleitarnos con una sabrosa barbacoa y otras variedades gastronómicas de esta región. En esta ocasión nos tocó ir a Tulancingo en un día jueves. Justamente este día es el que recibe más visitas la ciudad de Tulancingo, porque en este lugar se encuentran una plaza del vestido y un tianguis en el que puedes encontrar productos para tu consumo de primera calidad, como carnes, verduras, quesos, frutas, pescados y mariscos que por su cercanía con las playas de Veracruz llegan a Tulancingo como si estuvieran recién pescados. No dejes de visitar esta ciudad en el Estado de Hidalgo que se encuentra a menos de dos horas desde la Ciudad de México. Te espera una rica y deliciosa barbacoa y si te quieres aventurar a unas tres horas de Tulancingo se encuentra Tuxpan, Veracruz, Tecolutla, Papantla y muchos lugares y pueblitos pintorescos. Vamos a ver el recorrido a continuación. Nos vamos por Periférico Norte en dirección hacia Querétaro. A pesar de ser un día entre semana, antes de mediodía, el tráfico está muy fluido. ¡Suscríbete al canal! Sin duda también en el Estado de México puedes encontrar una barbacoa muy buena, pero no hay como ir a los lugares que tienen esta bonita tradición y reconocimiento por tener las mejores barbacoas del mundo como lo es Actopan y Tulancingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo por esta ruta pero en dirección hacia Querétaro puedes llegar a un pueblo mágico que se llama Tepotzotlán, es quizás el pueblo más cercano a la Ciudad de México y donde se encuentra el Museo Nacional del Virreinato, en otro vídeo te voy a mostrar el recorrido que hicimos por este pueblo mágico Pasando la zona de lechería en Cototlán, Iscali vamos a tomar la salida hacia la lateral que nos entronca con el circuito exterior mexiquense ¡Suscríbete al canal! En esta primer caseta ten cuidado, no te vayas a tu extrema derecha porque irás a Cuacalco, síguete derecho con dirección hacia Laifa, Texcoco, Puebla Esta caseta tiene un costo de $38 pesos, en esta ocasión nos tocó bastante tráfico ¡Suscríbete al canal! Por esta ruta también puedes llegar a la capital mundial de la pirotecnia en México, el pueblo de Tultepec, donde se lleva a cabo un piromusical de fama internacional, no puedes dejar de visitarlo y conocer este show con música y pirotecnia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta zona se encuentra la desviación hacia Laifa y a la extrema derecha la salida hacia Puebla, esa es la que tienes que tomar para ir a Tulancingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda caseta también con un poco de tráfico, esta cuesta $103 pesos Como tip, si te quieres ahorrar esta caseta también puedes llegar a Estecatepec dirigiéndote hacia Laifa y en la glorieta tomas la nueva autopista que te lleva de Laifa al puente de fierro en Ecatepec, en esta etiqueta o en la descripción te dejo el link del video que hice sobre esta nueva autopista curso sobre la Defensa년 189 en la Crema y a la A continuación vas a salir del lado derecho para incorporarte a la lateral con dirección a la carretera libre Texcoco-Tepexpan. También te puedes ir derecho donde encontrarás la desviación hacia la autopista México-Pirámides, pero esta ruta te va a ahorrar dos casetas. ¡Suscríbete al canal! Regularmente este entronque está muy fluido, pero en esta ocasión nos tocó un percance respecto a lo que provocó este tráfico inusual. Ahora sí tomamos la carretera libre México-Tezcoco con dirección hacia Tepexpan-Tezcoco. Esta carretera es de jurisdicción federal a cargo de la Guardia Nacional. Amigos, en un comentario me hicieron saber que soy muy exagerado en el ocultamiento de las placas de los vehículos que grabo en los videos. Y si bien estos videos son para efectos informativos, trataré de seguir salvaguardando los datos que pueden ser sensibles para algunas personas. Y aunque es vía pública, no está por demás tomar previsiones como lo hace Google Maps en su aplicación. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que se realiza entre los meses de marzo y abril de cada año. Gracias por ver el video.